excesiva la captura de petro y vázquez columna de álvaro ramírez pasó el show mediático de la captura de nicolás petro y day vázquez no es pareja todo un show como de hollywood pero ahora arrancan las discusiones políticas que rodean el espinoso tema y sobre todo las puramente jurídicas que no se ven nada claras se excedió la fiscalía general de la nación ordenando la captura de petro y vázquez esa es la primera pregunta que se están haciendo todos los penalistas de este país he leído varias versiones pero muchas de ellas consideran innecesaria y además excesiva la orden de captura contra estos dos personajes la información disponible habla de que nicolás petro no sólo estaba a disposición de la justicia colaborando con todo lo que le han solicitado sino que tampoco ha abandonado el país un llamado a indagatoria hubiera sido suficiente a juicio de algunos entendidos ni se ha tratado de ausentar del país ni ha estado manipulando las pruebas afirman quienes consideran excesivas la orden de captura pero bueno ya está capturado y a disposición del juez la segunda discusión puramente jurídica es si los imputados petro y vázquez se pueden defender desde la libertad o desde una casa por cárcel o tienen que acudir a defenderse desde la cárcel medida intramural esa decisión del juez también será durísima dada la polarización política del país la tercera discusión es la pena que enfrenta nicolás petro que en la papa caliente de la justicia colombiana hoy si no hay aceptación de los cargos o negociación alguna con la justicia petro enfrenta una pena de 12 a 16 años de prisión y una multa de mil hasta 50 mil salarios mínimos el lavado de activos tiene una condena que arranca en los 10 años pero llega hasta los 30 años de prisión a partir de hoy terminó el show mediático del que acusan al fiscal barbosa por abusivo y sobre todo innecesario y se inicia una batalla jurídica de la cual tendrá información el país pero se librará en los tribunales y no los medios como fue la captura los antipetristas están felices con la captura y los amigos del presidente petro curiosos con esa misma captura así el fiscal barbosa y gustavo petro estén en dos orillas muy distintas de la política la batalla en adelante será puramente jurídica y nicolás petro será condenado